Música 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 Amigo Prefiero que venga sandwich En esta esquina, a que estes asaltando Dicen que A mi me vieron nada mas Y que, hoy estamos en las 70 Así que, asi lo debe ser Son todos ellos Son todos los que Música Si ustedes pasan por aqui Ven que varia gente esta Pero me estan mandando a quitar nada mas Música Ahora aqui esta Nuestro famoso Víctor Hugo Lobo Que bonito hace su trabajo lo bueno es que estamos en campaña electoral y que nuestros impuestos están trabajando a tres personas ayer de la escuela de Mica las asaltaron aquí en la visa incluyendo un carro robado pero lo bueno es que los sandwich que están vendiendo ya están detenidos con discriminación y así es como se detienen a los peligrosos vendedores de sandwich en Lindavista delegación Gustavo Amadero se está transmitiendo en vivo en los grupos de Soy de Lindavista y sus alrededores hay a poco se lo van a llevar hay que grabarlos porque luego aquí está ¡Vamos! ¡Vamos!